Salsa 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 El consejo de alegría Me lo ha dado un africano Que no llore que me ría Si todos somos hermanos Y así integrando los pueblos Cantándole a las naciones Vamos a llegar a viejos Con fuerza en los corazones Sentimiento de alegría Cantar en la vida mía Salsa No quiero que te acusque Salsa Ven y expresa lo que sientes Salsa No quiere bailar la gente Salsa Porque es simple e indiferencia Salsa